¿Cómo llamar? A Fornite, perdón, no sé ni hablar. Si, si, es que no sé ni hablar, boludo. Ahí te lo bañaron, ¿podés creer que le bañaron por nombre boludo? ¿Podés creer que al Virgo este lo bañaron por nombre? Nunca me había escuchado eso, boludo. Uy, me maté. Lo bañaron por ponerse el nombre ese, boludo, no me da poker. Qué pibe. Dale, boludo, me estás jodiendo. Qué cheto, boludo. Qué cheto que te maten así, Paz. Bueno, perfecto. Por lo mismo hicimos un tío final para practicar. Ahora empieza la partida, gente. Vamos. Partida es esta la más básica, así que voy a poner doble pistola, ¿sí? Doble. Dice al Folke, se lo merecia por no tener vida social y a cada rato matar con trampas. Por cierto, tincho porque tu personaje es negro. Chocase, bro. Me voy a subir ni en pedo. Voy a irnos por base. Uno por atrás. Boludo, voy a irnos por atrás. No. No, vamos. No, vamos. Voy a irnos por mar. No puedo ser una MRD, pero ganamos, por lo menos bien. Oye, buen inicio de partida. Voy a ponerme ahora mismo una granada de humo y empezamos full bien, ¿eh? Me estás jodiendo que tiro esto, ¿eh? ¡Esa! ¡Vamos! ¡Bien! Dice TemoBasArrobaGayardou, PikachuProBarraBaja38 ¡Vamos! ¡Vamos! ¿De nuevo? ¿De nuevo lo baño? ¡Uy! ¡Se mató! ¡Se mató! ¡Vamos! 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 Ya no! ¡Vamos! 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 Yoax 143. Dice a Gallardo. A los dos. Ahí está. Perfecto. Yoax 143. Dice, pero el Pikachu no hizo nada cholo. Sirve para limpiar el piso de sobro, eh. Muchas gracias por la foto. Me manda una foto de boca el Falcon, yo le digo que sirve para limpiar el piso de sobro. Como trapo. Si, me manda esa foto. Yoax 143. Dice Folk que manda audio Gore. Si, manda audios, pero de los buenos, bro, el manda a este pelotudo. Es que lo más fácil es que Folk manda audios, pero audios de las partidas. O sea, si lo estoy humillando o lo que sea, o algo por el estilo, o le toca a la mujer a un pibe, se pone a hacer eso, bro, a responder, eh. Dice, esa casaca la usaba el pa de River. Si, esa casaca la usabas vos cuando... Dice, hoy te voy a hacer Gore. Busca en Google que es Gore. Te voy a llevar al cerro y te voy a hacer Gore. Fuiste. No, boludo, ¿qué haces? No. Martin barra baja AR barra baja Newells. Dice la ambulancia bien. La ambulancia es el cheta, ¿no? Todos los días es una cosa interesante, pasa. Si, está de nada, ¿no? Está de nada, hombre. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Luis Bot. Dice mando de videoconsola Counter Strike Global Ofensive. ¿Pero por qué me quieren echar? Cácero a Virgos. Le voy a poner Virgos. Ah, Max. No, Max. Deja de cambiar la categoría, bobo. Me he caído en el short. Pip, 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 pip. ¡Joder! Dice ahí te volví a poner SCS Go Big Mac. Joax 143. Dice 10 minutos más de parte mía y el Pikachu. Dale. Ahí es para el baneado más extendido. Ah, termino la partida y lo hago. Sí, bro. Igual va a tardar bastante tiempo esto. Abuelo muerto. Acá ha atacado un compañero. Ché, estamos complicados, ¿eh? Porque ahora vamos a dar algo, pero... Dice pobre Gallardo XDDD. A ti lo tienen de hijo de Gallardo. Ché, 3-1. Ahora sí no se puede escapar, bro. Yoax 143. Dice te quieren sacar porque eres mejor que ellos. Sí, no, no te creas, bro. A mí me sacan porque se te antoja la bola, boludo. Así funciona esto. Martin barra baja AR barra baja Newells. Vamos. Dice que Rico me compre una slice de cheddar. Slice de cheddar. Che, boludo, pues creo que... No sé. Slice de cheddar. Está bueno. Está bueno para tener en cuenta eso, ¿no? Uy. Perfecto. Amigo, que horto que tienen. XMAXTIL 482. Dice quien necesita el valo cuando tiene al Counter Striker. Exacto. Counter Striker, para eso. Tenemos a Striker, pero... ¿Qué onda, Don Max? Saludos, ¿eh? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Están agrandolos, compañero. Por lo menos. Dice no era el Striker XD. No, por eso. Counter Striker. Voy a ponerme unas granadas. Por acá una granada de humo, una granada de señuelo y una granada aturdidora. Tengo la aturdidora ahí en la parte de atrás. Y donde entran estos petes, acá. Dale, boludo. Y otro compañero que tengo ahí, no hace una puta mierda y se queda aquí, tomeo. De verdad. Tengo un compañero ahí atrás, no veo. No veo. Este es el Striker, bro. Mira el Striker, bro. Caminando, caminando al Striker. Bueno, 5-2. El tema de que nos quedan dos rondas, gente. Yoax 143. Así ya puedo hacer. Dice Cholo. ¿Qué onda, Cholo? Es que el tema, tenemos que definirlo ya, esto. X-Max Steel 482. Lo vio. Este lo vio del club. Dice que coincidencia. También tengo el CSGO, Hugo S-Frog. También lo tiene. Yo lo tengo porque te da de vez en cuando cosas, ¿viste? Dice igual si el Striker en negro como cuanto le debe medir. No. No, amigo, no. Más que a vos, sí. Más que a vos, seguro. Más que a vos, seguro, bro. Yoax 143. Dice, bueno, me voy, Cholita Rica. Mira a la cámara para acabar. Pedazo de enfermo. Este pendejo. Estos están cuidando la zona. Dice, ojo. Ya te están cuidando la zona. ¿A qué porranga están esperando lo de verdad? X-Max Steel 482. Dice, Falken dice que los rosareños la tienen más chica que las hormigas. No, amigo. Son más polis que el terror de estos. Vamos a tener el otro lado. Fapu, tenés un freno de los Hitler, hermano. ¡Ah, sí, qué rico! Eh, ¿me pongo escar o me pongo esto? Un apago, que no me hice ahí. Espera, no, venga. Nada, mentira. Están todos full B, eh. ¡Esa! Falken barra baja IWNL. Dice, Aka dice que el tamaño promedio en Argentina es de 14,88. ¿Cuánto te falta, Tincho? ¡Ah! ¿Eh? Hijo de puto, se me ha colocado a la Spy, boludo, pero lo maté mal, eh. A sniper ahí. Qué bronca eso. Queda uno. X-Max Steel 482. ¡Ganamos, ganamos! Dice, sobrepaso, el promedio o S-Frox. X-Max Steel 482. Dice, Spick, le dice, jajajajaja. Checa, amo. Spick, bueno, boludo, ¿qué quiere, amigo? Eh, granada y granada incendiaria. Me cargé todos ahí, casi, eh. Dice, andate al balo, pa. Cierto, no podes, J, S, J, S, J, S, J. ¡Dios mío, el balo! Van a pasar 100 años y no voy a poder seguir jugando el balo todavía, ahora. Va a ser 2024 y no voy a poder seguir jugando el balo. Aprende a no llorar. X-Max Steel 482. Dice Argentina 7, Curacao 0. ¡No, boludo! X-Max Steel 482. Dice OS-Frox. Pobre Stryker, bro. X-Max Steel 482. Stryker debe estar triste, seguro, amigo. Dice OS-Frox. Yo creo que Stryker está feo. O sea, está triste, digo. Feo no. Dice Q-Paso Gallardito. Falken barra baja I-W-N-L. Dice el tamaño promedio en Perú es de 13,9. Pobre Joax. ¿Y cómo sabes eso, bro? Deja de buscar en Google, pinga, bro. Este busca todo el rato pinga, boludo. X-Max Steel 482. Dice, y bueno, ya que se andan apareando con las llamas. Con las llamas. Y W-N-L. ¡Ganamos! Y lo dice en Google P. Bueno, bonito. Cancelamos esto. Abandonamos partida, gente. Y ahora vamos al Fortnite nuevo, ¿sí? Ahora vamos al Fortnite nuevo. Sí, pero...